Michelin, la mejor forma de avanzar. Simplemente es el mejor recuerdo de toda mi carrera. Yo diría que la victoria se decidió en la etapa anterior a Agadez. Se levantó un viento de arena y yo iba primero en la pista. Ahí la pista desapareció en ese viento de arena y tuve una buena intuición. Estaba convencido de que todos habíamos perdido la pista porque nos fuimos demasiado hacia la izquierda. Entonces tiré a la derecha, ahí recuperé un tramo de pista y ya no la dejé hasta Agadez. Todos los pilotos que iban detrás de mí se perdieron. Y mi perseguidor más cercano llegó 45 minutos después a Agadez. Y ahí di un gran paso hacia la victoria. Desafortunadamente en la segunda parte de la carrera tuve un problema con un amortiguador. Creo que ahora mismo estoy perdiendo el rally porque quedan 250 kilómetros. Rodando lentamente debería perder aproximadamente hora y media respecto a los primeros. Y perdí 44 minutos, o sea prácticamente toda mi ventaja. Tuve que empezar todo de nuevo a solo unos días de la meta. Todavía tuve unas buenas jornadas y gané el Dakar por delante de Gilles Malé y Thierry Magneldi. Hubo tres Yamaha en el podio, pero la lucha fue muy intensa con Gilles Malé hasta el final. Había participado en el Dakar, fue un sueño hecho realidad. Llevaba muchísimo tiempo soñando con ello. Gracias. 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 Gracias.